de la inauguración en esta segunda fase de la planta hidroeléctrica San José 2, además se tiene previsto exportaciones. La primera fase recordemos que ha sido ya inaugurada y ha sido puesta en marcha en la gestión 2018 y hace unos días, hace unas horas nada más hemos conocido ya la inauguración de esta segunda fase. Pues estaremos conociendo todos los detalles, cómo es que nos está beneficiando a nosotros como país, el tema de exportación, además otros proyectos que también se tienen previsto, que también estarán ayudando a lo que es el crecimiento económico en nuestro país. Importante los detalles que estaremos conociendo a continuación, también para que usted los tome en cuenta y sepa cómo viene trabajando el gobierno para beneficiar a cada uno de los bolivianos y bolivianas. Para ello quiero presentar a quien nos está acompañando en esta ocasión al presidente de Endecorporación, el ingeniero Joaquín Rodríguez. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Es un gusto que nos acompañe. No, el placer es mío. Iniciamos detallando la inauguración, pero de esta primera fase que ha sido en la gestión 2018. ¿Cómo se ha estado avanzando hasta el momento? ¿Cuáles han sido los beneficios que hemos tenido? Bueno, el proyecto San José sí tuvo dos fases, como mencionaste. La primera fase fue inaugurada en enero del año pasado. Nos permitió contar con 55 megavatios disponibles para el sistema interconectado nacional y, por supuesto, ampliar la capacidad de generación para atender las demandas, el crecimiento de la demanda de electricidad a nivel nacional. Esta segunda fase fue inaugurada hace un par de días. En total, el proyecto en su conjunto tiene una potencia de 124 megavatios, la primera fase con 55 y ahora con 69 y una inversión en total de 278 millones de dólares. Creo que ha sido un hito, al igual que otros proyectos que hemos tenido, porque este proyecto tiene, los primeros estudios son de la década de los años 70, o sea, desde esa época ya se veía como un proyecto interesante para la generación de electricidad. Lamentablemente, debido a otros aspectos, cambios políticos, cambios, la privatización de nuestras empresas, ese proyecto fue postergado. Hasta ahora que hemos logrado ejecutarlo y cumplí un sueño, un sueño de Cochabamba de tener el proyecto San José en operación y ahora ya lo tenemos. Yo señalaba y decía, ¿qué significa esto para nuestro país? ¿Cuáles son los avances que esta planta nos está brindando? Se tiene previsto un aproximado, ¿no? 1600 megavatios que sea para nuestro país, para poder abastecer a todo el país. El restante que se ha exportado, ¿cierto? ¿Esto cómo beneficia? En crecimiento económico, además también está generando lo que son fuentes de empleo. Sin duda, solo para tener una referencia, el desarrollo de este proyecto San José ha permitido tener, dar fuentes de trabajo a más de 2.000 familias, 2.000 trabajadores que han estado ahí involucrados en la construcción de la planta durante el periodo de los cuatro años que ha durado el proceso de construcción. Tener este tipo de proyectos y contar con una capacidad de generación que nos permita generar excedentes es uno de los objetivos que tenemos. Hoy la demanda para este año está programada o proyectada, estimada en 1.600 megavatios. Con este proyecto estaremos teniendo una capacidad de 2.300 megavatios y tenemos otros proyectos más, ciclos combinados, la planta solar de Ururo, fase 1 que estaría entrando unos meses más en operación y otros proyectos que se están desarrollando con el propósito de tener una capacidad de generación que nos permita, primero, garantizar el mercado interno porque además de los 1.600 megavatios, un sistema eléctrico o nuestro sistema eléctrico tiene que tener una reserva, cosa que en el pasado no la teníamos o era muy pequeña y eso nos llevaba en alguna ocasión a racionar el año 2009, 10, 11. No se lograba abastecer. No se lograba abastecer en ciertos momentos cuando teníamos alguna falla o algún mantenimiento, no se lograba abastecer. Hoy no tenemos ese problema. Nuestras turbinas tienen los mantenimientos que corresponden, hacemos los trabajos de tareas que son necesarias para garantizar, si un equipo por algún aspecto tiene que ser sacado de operación, tenemos otras que están ahí en la reserva, justamente para reemplazarlo. Entonces, parte del excedente que vamos a generar nos va a permitir contar primero con un excedente, con una reserva que nos permita garantizar el mercado interno. La demanda de electricidad todos los años está creciendo. El año pasado fue 1.511 la demanda estimada o la que se dio, este año está en 1.600, al año serán 1.700 y vamos creciendo constantemente. ¿Y eso permite que otros países también estén interesados? Sin duda, el hecho de tener un excedente, de tener la garantía de suministro para el mercado interno, tener los excedentes y tener la seriedad de llevar adelante o la responsabilidad con la que estamos haciendo de llevar adelante estos proyectos, nos permiten mostrarnos como un suministrador de electricidad serio y competitivo. Entonces, prueba de ello es el hecho de que hoy estamos haciendo estudios conjuntos entre Bolivia y Brasil, estamos ejecutando el proyecto en la Argentina con la interconexión. Entonces, Bolivia ha pasado a otro escenario, donde no solamente es el país que produce electricidad, es el mercado más pequeño de toda Sudamérica, sino que además podemos ser, mostrarnos como un suministrador de electricidad confiable, que es importante para los países de la región. Y es así que estamos avanzando en estos estudios. Estos estudios van a resultar en proyectos a diseño final y que después los vamos a poder ejecutar en forma conjunta. Es un desarrollo, hay que ir madurando los proyectos, pero estamos en esa tarea. ¿Se tiene planificado poder exportar tanto a Argentina como a Brasil o se ha pensado tal vez o algún otro país ha demostrado interés? Bueno, en esta primera etapa estamos con la Argentina, tal vez es el proyecto más avanzado porque ya estamos construyendo la línea de interconexión. Va a ser la primera interconexión entre Bolivia, de Bolivia, con un país de la región, con uno de los países vecinos. El interés es muy grande de Brasil, en este caso es Electrobras, la empresa con la que estamos llevando en forma conjunta, compartiendo gastos en estos estudios. Son estudios muy costosos y los estamos haciendo en forma conjunta. Periódicamente nos reunimos para ver el avance y esperamos tener los resultados hasta principios del siguiente año. Con el Paraguay, de la misma forma, recientemente hemos firmado un convenio a través del cuándo nos está permitiendo llevar adelante un estudio conjunto entre ANDE y ENDE con la cooperación, con una cooperación técnica de la CAF y la Unión Europea. Entonces, la seriedad con la que llevamos estos proyectos nos permiten que incluso los organismos financiadores, los órganos multilaterales, como es el caso de la CAF, el BIDI y otros, y otras entidades, nos vean con mucha seriedad y además con una perspectiva interesante de crecimiento. Entonces, y es por eso que ellos también nos acompañan en todo esto. La mayor parte de nuestros estudios tienen algún tipo de acompañamiento de estas entidades. ¿Y qué es lo que ha permitido que sea en una primera fase, en una primera etapa, el 2018 y ahora el 2019 la inauguración de la segunda fase? ¿Esto qué permite? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Qué beneficios son los que se ha tenido además? Bueno, el hecho de haber dividido el proyecto en fase 1 y fase 2 del proyecto San José, primero nos ha permitido tener ya una primera parte de la potencia total del proyecto ya en operación. El año pasado ya inauguramos la primera fase y hoy está produciendo electricidad, está dando, está brindando el servicio para el cual fue construida. Y por supuesto nos está permitiendo también tener los ingresos y los beneficios como empresa nacional de electricidad y esto, y a través de ENDE, por supuesto, para todo el país, a través de nuestros impuestos, la generación de fuentes de empleo, el aporte a lo que es el PIB del país. Entonces, creo que tiene un efecto muy interesante. Y el otro aspecto que es importante es el mejor aprovechamiento de la caída del agua, ¿no? O sea, hemos tratado de dividir el proyecto en dos partes, en dos plantas independientes, justamente porque nos permitía aprovechar mejor el caudal y la caída, la altura que tenía, digamos, que tiene la zona. La zona es montañosa. Lo que hacemos es tomar el agua en una zona alta y conducirla hacia una tubería de alta presión y la presión del agua es la que mueve las turbinas. Entonces, este esquema que hemos aplicado nos ha dado muy buen resultado. En esta oportunidad, en la inauguración de esta segunda fase, también se ha informado que se tienen previsto diferentes proyectos este año que se estén cumpliendo, ejecutando, o también a lo largo de esta gestión, el 2019-2020, proyectos en Santa Cruz, en Cochabamba y también en Tarija. ¿Cuáles son estos proyectos y el financiamiento, además? Bueno, sí, se ha mencionado. Para este año tenemos el proyecto de la Solar Fase 1, que vamos a terminar. Es un proyecto que tiene un financiamiento de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Tenemos los proyectos eólicos en Santa Cruz, el Dorado, San Julián y Guarnes. Son 108 megavatios. Este proyecto tiene financiamiento del gobierno danés, de cooperación de Danida. Tenemos, vamos a lanzar una segunda convocatoria de 45 megavatios en dos proyectos en Guarnes y Ventoler en Tarija, para contar con 45 megavatios. Esto es hasta fin de año esperamos ya tener contratado la empresa que nos va a hacer el montaje y el suministro de los aerogeneradores. Tenemos el proyecto más grande, el de ciclos combinados, son mil megavatios. Realmente es muy grande. Es un cambio tecnológico. Esto nos va a permitir también hacer un cambio en la tecnología que estamos aplicando. Aplicar tecnología mucho más eficiente. O sea, utilizar el gas natural para generar electricidad, pero de manera mucho más eficiente. Exacto. Entonces, estos son tres proyectos en Guarnes, en 320 megavatios, en la termoeléctrica de su en Tarija, en cerca de Iacuiba, en 320, y en Entre Ríos, acá en Cochabamba, en la zona del trópico, en 360 megavatios. Total, haciendo un total de mil megavatios, que queremos incorporarlos este año. paulatinamente. Claro. Las unidades, ya hay algunas que están en etapa de operación, otras en etapa de prueba, y paulatinamente vamos a ir incorporando al sistema eléctrico. Exactamente. Y utilizando nuestros propios recursos, capacitando al personal también para que pueda trabajar, estamos generando fuentes de empleo, crecimiento económico en nuestro país, el interés, además, que demuestran otros países en nuestros productos. Quiero agradecerle muchísimo su presencia. Es importante que toda la población, usted que está en su hogar, conozca cómo se ha venido trabajando, cómo estamos proyectando diferentes proyectos, valga la redundancia, para el crecimiento económico en nuestro país, y de esta manera, seguir creciendo. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Y lo esperamos en una próxima oportunidad con estos detalles sobre estos proyectos que se tienen previstos en tres departamentos. No, con todo placer, vamos a estar acá. Siempre un gusto y las puertas abiertas. Gracias.